¡Suscríbete! ¡No! ¿Cómo se llaman? Bueno, no sé cómo se llaman. Bueno, pero no me dicen cómo se llaman. No tengo el nombre acá en la lista. Doctor. Doctor Mago. Y Lalo Tau. Ok, gracias. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Poceres por Radio. ¿Cómo le va? Ocho estaciones. Ocho estaciones, sí. ¿Sabes que cuando yo estudiaba esto, cuando estudiaba locución, no, esto lo aprendí. No pongas la risa vos, eh. ¿Eh? No, le digo al sonido que no se sabe. Estudié, tres años, viejo. Había un ejercicio, que se usa mucho en teatro, también es un ejercicio en teatro, donde uno tiene que inventar un idioma. Ajá. Entonces teníamos que hacer un informativo, un noticiario, un noticioso, como dice mi abuela, que me padezcanse. Sí. Y hubo un idioma inventado. Parecía que todos éramos tú una manga de... Lo tuve. A ver, hágame. No, no, ya bastante nos interesa. Sí, en el idioma nuevo. No, en las calles de Dios, ¿sabes qué pasa? ¿Habes eso? Sí, la música les dice todo. ¿Cómo pasaba la noche de ayer? Bien, estuvo en Madero. Ah, sí, 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 claro. Jovió. Ya arrancó, eh, el segundo día. Jovió. Sí, mal. Grandes amigos jugando. Sí, el señor Cristian Rotondo, como chip líder indiscutido, Richard Dubini también. El día 1A. El día 1A, exacto. Richard Dubini muy bien en fichas también. Estuvo jugando Nacho Barbero. Sí, estuvo, lo vi. No, no lo vi, perdón, llegamos tarde. Segundo turno estuvo el señor Damián Salas. ¿Estuvo? Estuvo el señor Damián Salas. ¿Pasó? Después, ¿quién más? ¿Qué le puedo decir? Nada, estaban todos. Sí, Bartolo, Robert Fripp que le mandamos al fin de cumpleaños ahí. Sí, eso era el primero. En el segundo estuvo Peluca. Estuvo Matías Ruzzi. Estaba todo el mundo. Como siempre. Sí, como es. No faltaba nadie. Muy bien, amigos. Igualmente todo esto lo vamos a estar tratando seguramente durante la semana. Le mando muchos saludos, Diego. ¿Diego? El de cocina, el gastronómico. Oh, por favor. Ayer no me pude quedar a... Había un pernil que tenía sus bigotes. Así. No me digas. Sí, señor. ¿Era un canapé? Bocato di cardinale. Ah, qué rico eso. Es muy rico. Es una comida francesa. No sabes. ¿Qué es? Bocado de cardenal se dice. Bocato di cardenale. ¿Cardenal el pajarito? No. ¿Bergoglio? Sí, sí. No quiero contar el tema. Sí, por eso. Si no, me vamos a tener que cortar. A la gracia, sí. Dele. ¿Eh? Lo tuvo que tirar igual. Yo no. Lo tuve que tirar. Usted habrá tirado. Yo no le tiro nada a nadie. Él fue. Bueno, amigos, tenemos mucha información para el día de la fecha. Tenemos un invitado de lujo también, pero vamos a arrancar con las noticias que tenemos porque, eh, mire quién está. Dios mío. Dijimos que no lo nombrábamos más. ¿Por qué? Porque no lo quiero nombrar. Pero usted, claro, ahí está. Resulta ser que Tom Duan Durr y Víctor Blue. Bueno, han regresado a Fultil Poker, el lugar que siempre se han sentido cómodos en donde han conseguido hacerse famosos a nivel mundial por las jugadas de las partidas High Stakes en las que participaban tanto Puff como Duan. Dos iconos del Poker Online que representen esta nueva camada de jugadores que están creando tendencia entre los nuevos jugadores. Posiblemente, por eso se han escogido, ¿eh? Ah, los han escogido y todos forman The Professionals. Sí, ellos también eran. Sí, seguramente. The Professionals es como se llama el nuevo equipo de Fultil Poker. The Professionals. The Professionals. Duan. Sí. ¿Sabes de quién me hace acordar, no? Al traba que se clavó ahí en... Al coso. Surma Lovato. Duan estaba alejado de los paños virtuales y establecido en Macau. Ayer hablamos de él. Sí, hablamos de ayer. Mientras que Víctor Blum había dejado hace un par de meses a Poker Stars. Ambos dejaron sus actividades para volver a lo que sienten como su casa. Sienten como su casa el tamón complicado. Bueno, ¿volver a Fultil a tener el tráfico de los jugadores High Stakes que tenía antes volverá? Yo creo que no. ¿Usted dice que no? Es mi visión. Yo creo que no. ¿Seguirá la gente en la pica roja? Sí, o en otro lado. Pero, a ver, sería... Bueno, igual ya lo dije ayer. A ver si todavía después apareció con un banner de Fultil atrás. No voy a emitir opinión. Perfecto. Y por otra parte, ¿se volverá a creer en estas salas con la imagen de... Y Víctor. En Argentina, ¿volvieron a creer en los bancos? Sí. ¿Hay gente que creyó en el que puso dólares recibirá dólares? Sí. Bueno, entonces cualquier cosa puede pasar. Hay gente, el otro día en Implicados, cuando estuvimos hablando de este muchacho, Felix Baumgartner, que se ha tirado ahí de la estratosfera, escuchamos el audio... Qué hupido que está. Bueno, está bien, pero el peor sería laburar para el muchacho. Yo creo que habrá unos cuantos millones de dólares por esto. A ver, yo creo que todo el mundo lo está viendo para que no se le abra el paracaídas y se estrole a 2.000 kilómetros por hora. Exacto. O sea, ni más ni menos. Pero estábamos escuchando cuando el innombrable, el riojano, hablaba de que en algún momento íbamos a ir a la atmósfera, a pasar a la estratosfera. Era ir a Japón en dos horas. Y en una hora ir a Japón. Dos horas. Y nos preguntaba... Dos horas, bien. Sí, bueno, está bien, pero digo... O sea, no, no, las cosas por su nombre. En una hora llegaba Alaska, no llegaba Alaska. Pero había dos horas y cuarto acá, dice el numerito. Sí, porque salía con demora, con 15 minutos. El tema es quién creía en esas cosas. Y medio... Yo creo que el país creyó dos veces en esas cosas. ¿Dos veces? Dos veces. Diez años. Y estuvieron cerca... O sea, creyeron tres, en realidad. Sí, pero después el avión negra dijo, mejor me bajo este tren. Pero volvamos al tipo este que se tiró en el paracaídas. Sí. Yo le puedo decir... ¿Me podés pipear? Sí, puedo. ¡Qué pelotudo! ¡Epa! O sea, no tenés nada mejor que hacer en tu vida. No. Primero hay que morfarse 25 minutos subiendo. 25 minutos. Una, dos horas subiendo. No, bueno, yo vi el compiladito. No, no me voy a morfar dos horas. Ah, ¿no lo vio en vivo? No, ni loco. Todo el mundo. Había 7 millones de personas en YouTube mirándolo. Bueno, la felicito. Entre ellos, Pabellito Spinelli, el Tano y yo. Sí. Sí, me imagino. Estaban en condiciones normales viéndolo con un vinito. Bueno, no, fue a la tarde. ¿Y por eso? Sí. Estábamos en la estratosfera con él. Ustedes estaban con él volando. Pero nosotros subían, pero sin el aparato. Bueno. Estás talado, digo. Sí, no, no. Es que sí, yo te lo digo a vos. Sos un talado. Amigos, nuevamente, el canadiense Daniel Negriano está en la portada de todos los diarios y o páginas de la materia de póker. Es más, tuiteó que ojalá que lo tiren a Lederer. ¿Y en algún momento se había enroscado con Doyle Bronson, fue? Sí, no, no. ¿Que le hacía a los videoblogs? A ver, se la banca. Eran graciosos. Es el winograt del póker, se la banca. No es mala esa. Bueno, muchos lo acusan de ser uno de los máximos responsables de la debacle de Full Tier. Otros simplemente lo ven como un cómplice. Lo cierto es que... Es algo menor. Claro, tras poco más de un año de estar desaparecido, volvió Howard Lederer. Y en este caso a jugar las partidas high stake con la plata de las manos en el casino Aria y en el Belayo. Quien no pudo soportar esta situación fue nuevamente Daniel Negriano, quien al enterarse de la aparición de Lederer aclaró. Entre más investigas, se vuelve más obvio que la única manera de que haya justicia en este asunto es si Howard Lederer va a prisión. Además, aseguró en su cuenta de Twitter, hay mucha evidencia contra él y creo que terminará ocurriendo en algún momento. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Diga. ¿Usted se sienta con Lederer en una mesa? No, no me voy. ¿Qué imagen tiene? ¿Es blafero o no es blafero? Para empezar. Póngale. O sea, hizo el mejor blef y se lo creyeron millones y millones de personas. Para justicia. Está bien. Yo creo que lo tienen que llevar y a justiciarlo. Si viene y le dice, hi doc, I need 100 dollars because I have to go to a turner. ¿Puedo pedir un plano del mago? Estamos acá. No, no, pero nada más que de él, ¿puede ser? Acá entonces. ¿Ya está? Sí. Yo le digo, sí, vení, acá, acá los tenés. A mí me pareció un poco fuerte, después se queja usted de Bucco Hilar. Sí. No sé, acá nadie vio nada. Le dije, acá los tenés, le extendí mi mano. Amigos, recuerden que estamos jugando por una consigna en nuestro Facebook. Bueno, no la recordamos, pero en algún momento la vamos a tener. ¿Qué harías si tuvieras a Lederer frente a frente? Esa es la consigna. La nueva consigna es, ¿qué harías si tuvieras a Howard Lederer frente a frente en un cuarto oscuro, sin testigos y firmá con una declaración jurada de que nunca te va a realizar ningún tipo de denuncia? Más rápido. Me asocio, dijeron acá. Sí, di el nombre de la persona que dijo eso. No, no puede, no puede. Liber Iván Camacho. No, no, mentira, no. Amigos, recuerden que estamos jugando por la consigna, recién le acabo de decir el doc. ¿Qué harías si lo tenés a Howard Lederer en un cuarto oscuro? Obviamente nadie iba a decir nada. ¿Qué le dirías? ¿Qué harías? La de la próxima semana va a ser que harías si tuvieras a Lipborí en un cuarto oscuro. No vale que le practiquen el coche, etcétera, esas cosas no. Bueno, también... Bueno, sí vale, el que pueda lo felicito. Sí, puede venir de invitado acá. Sí, sí. Vamos a la pausa, amigos. A conducir. Ya volvemos con Pókeres por Radio. En el próximo bloque, gran jugador de internet, un gran amigo de la vida. Pero no le voy a decir nada. Pausa y ya volvemos. Pókeres por Radio.